Los Icon Swaps 2 ya están con nosotros y hay muchísimas opciones excelentes ¿Cuál conviene más? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué alternativas hay? Todo eso lo vamos a ver en el video del día de hoy, empecemos Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Video sobre los Icon Swaps, estoy grabando esto por suerte Gracias a filtraciones, en este caso les agradecemos porque tenemos todas las recompensas filtradas de los Icon Swaps Por lo cual este video se va a estar publicando, si no pasa nada raro El minuto exacto donde salgan los Icon Swaps en FIFA 22 Que debería de ser este lunes 21 a la hora de contenido Por lo cual vamos a estar analizando cuáles son las alternativas Cuántos tokens tenemos, algo que se va a repetir de los Icon Swaps número 1 Y qué es lo que conviene agarrar, así que vamos directamente a pasar a las opciones que están confirmadas Y son las siguientes Dos tokens por un 25 más 81 Tres tokens por un 25 más 82 Cinco tokens por un 25 más 83 Seis por Henry Medio Siete por Xavi Prime Ocho por un sobre de Icono Prime Nueve por Stoichkov en su versión Prime Diez para un Player Pick No, perdón, sobre de Icono Medio o Prime Más 91 Diez también por Steven Gerard Moments Once por Cafu en su versión Prime Doce por ahora sí un Player Pick de Icono Medio o Prime Trece por un sobre de Icono Prime Más 92 Catorce por un Canabaro Moments Quince por un Player Pick de Icono Prime Dieciséis por un Icono Prime o Moments Más 92 Y diecisiete por Garrincha en su versión Prime En estos casos siempre depende obviamente del gusto personal de cada uno Pero les voy a traer hoy cinco combos que tienen como para armar Predefinidos para que ustedes si les convence elijan esa opción Y si no en los comentarios quiero que me dejen Que van a agarrar en estos Iconswaps Por las dudas refrescamos si alguien recién se compró el FIFA O no sabe lo que son los Iconswaps Son una serie de objetivos que nos dan fichas Estas fichas las vamos a poder canjear por todo esto que ven arriba y que les comenté recién Son nueve por tanda aproximadamente Nos dan un mes para conseguir las primeras nueve Y al mes siguiente o a las tres semanas, cuatro semanas Dependiendo bien del calendario de FIFA Salen las otras nueve para ser completadas Suele durar eso entre cuarenta y cinco y sesenta días Dependiendo del calendario del juego Para poder conseguir estas fichas que siempre se dividen mitad y mitad Y que siempre han sido dieciocho Así que teniendo en cuenta que tenemos dieciocho Para poder elegir La primera opción que les voy a estar proponiendo Es una que demanda diecisiete tokens no más Y es el pick de icono medio prime Creo que mucha gente va a ir por esta opción Pueden salir primes Hay mucha diferencia de tokens entre el pick de medio prime Y el pick de prime Por lo cual creo que puede ser una opción inteligente Ir por este pick Esperar obviamente que la suerte acompañe Y que haya algún prime bueno dentro de esa elección Y el veinticinco más ochenta y tres Sin dudas para conseguir medias para SBC De lo mejorcito Los sobres de medias siempre son una excelente alternativa Entonces combo número uno Pick medio prime Y veinticinco más ochenta y tres Por diecisiete tokens Así que incluso se pueden ahorrar por ejemplo Seis partidos de squad battles Y no tener que jugar dos horas más de su vida En un modo de juego que particularmente es Súper aburrido para mí Segundo combo Pick de icono prime Si ustedes quieren ir por algo seguro O entre comillas ¿no? Porque pueden salir cheater Y un montón de jugadores muy pero muy malos Pero bueno Si quieren ir por las versiones ya más premium de las cartas Pick de icono prime Y utilizar los tres tokens que les quedan en el veinticinco más ochenta y dos Me parece una muy buena elección Se ahorran el problema entre comillas De poder tener iconos medios que no sean tan usables Acuérdense de los primes Están Littmannen Hay un montón de esas cartas Pires Un montón de jugadores que son prime Pero que siguen siendo igual de malos Así que ojo Pero vamos a dejar ahí la alternativa Para quien quiera ir directamente por la opción de un prime Intentar pegar un Cruyff prime Un Episodio prime Un Maradona prime Cartas que ya son Uff Mucho más potentes Y que pueden llegar incluso hasta la época final del juego Combo número tres En este momento El que más artículos va a dar de todos Creo que esta es la segura Entre comillas Sobre todo porque ofrece muchas cartas Y muchas medidas para SBC Que siempre son rentables Es el clásico Creo que mucha gente va a ir por esto Y es ni más ni menos que El sobre de Iconoprim por 8 tokens El 25 más 83 El 25 más 82 El 25 más 81 18 tokens Sólido Confiable Un sobrecito de Iconoprim Suman 3 sobres 75 cartas de una media relativamente decente para completar SBCs siempre está bueno si ustedes sobre todo son alguien que completa muchos desafíos, es una opción para elegir y obvio la opción número 4 es para aquellos que les guste hacer muchos sobres de icono o simplemente no completen tantos SBCs y no dependan o necesiten tanto esas cartas de media alta, es ni más ni menos que el pick de icono medio prime sumado a un sobrecito de icono medio o prime combo para los fanáticos de los iconos no falla si no necesitas las medias si no completas SBCs, esta opción es sin dudas muy buena para vos y otra más para aquellos que vayan por lo seguro no les guste arriesgar tanto, no les guste hacer tantos tokens por un icono que quizás termina siendo Litman y se arruina un montón de horas de juego y sobre todo un montón de tiempo que cuesta conseguir estos tokens entonces la opción número 5, una opción que me parece más que decente sobre todo por los links que ofrece la carta es Cafú Cafú me parece el único jugador calidad tokens precio en ese sentido que vale la pena por lo menos por el esfuerzo que conlleva y sería sumar a Cafú con un 25 más 83 y un 25 más 81 como les digo, lateral brasilero a lo largo del juego van a ir saliendo cartas, se pueden mezclar también con jugadores como Neymar, más allá de que esté una banda cambiada otras cartas brasileras que sin duda vamos a tener un montón en este FIFA algunas llegando a la época de TOTS más raras, con ligas menos comunes y siempre un iconito que dé buenos links a brasileros una nación muy top en el juego está buenísimo para sumar a nuestros equipos bonus track, un último combo más por si ustedes quieren ir por una carta bomba me gusta la opción del Prime o Moments sobre en este caso no Player Pick pero de más 92 sumado a un 2581 una opción que solamente se la recomendaría a aquellos que sean fanáticos de los iconos y quieran ir por ese bombazo histórico con ese sobre que cuesta 16 que duele un montón conseguirlo pero que si sale un Moments brutal sin duda va a ser una de las mejores ideas que pudieron haber tenido el 2581 no es lo mejor pero para ustedes que son los que quieren ir por ese icono sagrado hiper top el icono Prime o Moments de más 92 puede ser una alternativa un bonus track que no lo recomiendo tanto pero que si ustedes se quieren animar puede salir muy pero muy bien esas son 5 alternativas que me parecen más que decentes para este lote de Iconswap 2 si hablamos de los jugadores creo que tanto Xavi como Gerard son cartas que no tienen mucho aporte y si piden muchos toplands para lo que pueden llegar a ofrecer Henry me parece que a estas alturas del juego no es una carta decente o que por lo menos no está a la altura me parece de poder estar en los equipos o en la mayoría de equipos que se ven hoy en Ultimate Team Stoichkov por 9 tokens no me parece una mala opción si la quieren incorporar no la puse en ningún combo porque si es cierto que es un jugador con 3 de pierna mala y que puede tener algunos inconvenientes a la hora de jugar pero sin duda es que si lo quieren agarrar junto a un sobre de icono o junto a algunos sobres de medias no es para nada una mala opción se lo puede combinar de hecho con un 2583 un 2582 y Stoichkov se puede juntar con otro icono Prime como les decía no es una mala idea Garrincha calidad tiempo son todos los tokens pero si a ustedes les entra Garrincha si son fanáticos no lo veo mal no me parece una carta mala muchas veces hemos tenido jugadores como Rooney por ejemplo en Swaps 1 que por todos los tokens me parecía así un poco de robo un poco de afano por lo cual si quieren ir por Garrincha no lo veo como mala opción al igual que Canavaro calidad tokens me parece que es un poquito caro en cuanto al tiempo que demanda conseguirlo pero si son muy fanáticos del Catenaccio italiano si son fanáticos del Canavaro de la Juventus o tienen un equipo italiano puede ser una opción decente sumado a un sobre de 2582 siento que se queda un poco apagada esa opción por lo cual de mi parte si les recomendaría si quieren ir por algún jugador en particular para asegurar Garrincha Cafú o Stoichkov el resto me parece que no están a la altura de las circunstancias y hasta acá llegamos con el video de los icon swaps número 2 me irán contando con el correr de la semana cómo les va con estos tokens si logran sacar un bombazo nos encontramos y charlamos de esto en Twitch que streameo unas 6 veces por semana en el canal que te voy a dejar acá abajo en la descripción y que te voy a dejar el cartelito también que es Camino Catar como en todos lados me encuentran con el mismo nombre déjenme en los comentarios qué opción qué combo les gustó más o cuál van a elegir ustedes así también les damos ideas entre todos nos damos ideas para ver qué conviene agarrar particularmente me parece que voy a ir por el player pick de icono medio prime sumado a un 2583 creo que esa va a ser mi elección para estos icon swaps gracias por llegar hasta el final del video suscribite para más contenido de FIFA 22 y como siempre nos vemos mañana con un próximo video chau 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 Chau